de los caballeros conectamos con nuestra compañera Marisela de la Cruz. Muchísimas gracias, continuamos dando cobertura a Semana Santa 2024, información y prevención de costa a costa. Justamente ahora me encuentro con la gobernadora Rosa Santos de esta provincia de Santiago. Con ella vamos a conversar sobre el comportamiento de la población ante las medidas que han tomado el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. Doña Rosa. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer estar contigo aquí desde la Defensa Civil, donde Aria siempre está pendiente. Mira, hasta ahora el comportamiento de las personas ha sido un comportamiento tranquilo, los accidentes han sido mínimos y nosotros esperamos con esta lluvia que hoy Dios nos envía, la gente todavía decida quedarse más tiempo en su casa y salga menos a la calle. Sabemos que si la gente está en su casa, los accidentes son pocos. Sobre los balnearios que han sido clausurados, ¿la gente ha respetado esa decisión? Sí, entendemos que sí, que hasta ahora las personas no están motivadas a asistir a esos lugares, inclusive los que están habilitados están con muy poca concurrencia. Quiere decir que como la gente no está yendo mucho, ni siquiera a los que están habilitados, pues mucho menos van a estar en los que están cerrados. Hasta ahora todo está tranquilo. Hay mucha vigilancia. A pesar de que la gente, por lo menos el día de hoy, no está asistiendo por la temperatura y la lluvia, tanto Defensa Civil como el Ejército se mantienen permanentemente ahí dando seguimiento. Ya mañana domingo es el carreteo. ¿Desde qué hora y quiénes van a participar? Además, ¿qué se logra con esto? Bueno, entendemos que a partir de las 12 de la tarde ya comienza el carreteo en las principales autopistas del país. Lo dirige la DGC y con esto se busca controlar la velocidad de las personas. Y esto hace que se marque un paso para todo el mundo, que no hayan rebase suicida y salvamos muchas vidas que algunas veces se pierden por el apresuramiento que tienen las personas de llegar a su casa después de un largo azueto como es el de Semana Santa. ¿En este Sábado de Gloria un mensaje a la población de Santiago? Bueno, el mensaje es que entiendan que hasta ahora todas las instituciones del gobierno apoyadas por otras instituciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja, Salud Pública y instituciones también de servicio están trabajando para prevenir y para preservarles la vida. Pero las personas son vitales, la disciplina que las personas observen, el comportamiento que ellos puedan tener cuando salen o están en su casa es fundamental para garantizar que esta Semana Santa concluya mañana con el menor número de pérdidas de vidas humanas o de bienes materiales. Doña Rosa, muchísimas gracias por su tiempo, su amabilidad, siempre dispuesta a conversar con nosotros. Un placer y feliz resto ya de lo que queda de la Semana Santa para todos. Gracias. Bien, estuvimos conversando con Rosa Santos, gobernadora provincial de Santiago. Continuamos dando cobertura a Semana Santa 2024. Información y prevención de costa a costa. Retorno con ustedes. Gracias, Marisela de la Cruz, por este interesante reportaje. Todo marcha en calma en Santiago de los Caballeros. Así lo ha expresado la gobernadora Rosa Santos.